de las noticias y de mucho más aquí en el centro de la Florida y para mí es un gusto presentar a Pedro Fuentes, abogado y analista político cubano que nos acompaña en el día de hoy. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, más de medio siglo de situaciones complejas debido a lo que el régimen castrista ha venido haciendo en la isla de Cuba y sobre todo con la población de esta hermosa nación, pero la historia se ha partido en dos después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la apertura de las embajadas en ambas naciones. ¿Qué opinión le merece? Bueno, en realidad yo te diría que como dicen en Cuba, el cuartico está igualito. En definitiva lo que ha cambiado es que hay relaciones diplomáticas, hay mucha esperanza por parte del pueblo cubano que creía lo que le decía el gobierno de que efectivamente todos los males se debían a los yanquis que querían exterminar. Y entonces ahora con el restablecimiento de relaciones, la gente piensa de que todos los problemas se van posiblemente a superar. Personalmente, ¿usted qué opina? Yo creo que... Quiero que sin rasgar sus vestiduras, pero siendo objetivo y no refiriéndonos tanto a la historia, porque si la historia ya la conocemos y ha sido más de lo mismo. No, no, no. ¿Pero qué considera usted que puede pasar? Bien, yo siempre he hablado del corazón. El día que yo no pueda hablar del corazón, no hablo, me quedo callado la boca. Déjame decirte, mira, yo creo que algunas cosas van a mejorar porque efectivamente el que fluye el turismo allí va a traer un poco más, un poquito más de bienestar que es lo que va a llegar al pueblo de Cuba. posiblemente mejoren en la cosa de las remesas, de los viajes de las personas que tienen familiares allá, que le aflojen un poco las restricciones y abaraten un poco los costos que el gobierno cubano impone sobre esa gente. Pero en definitiva, lo demás, yo no veo cómo pueda cambiar mientras la cúpula del poder se mantenga. No lo veo, no lo veo. Por ejemplo, perdón. No, no se preocupe. Tenemos opiniones de tres personas reconocidas aquí en la Bahía de Tampa. Uno de ellos, Charlie Miranda, concejal del distrito número dos. También tenemos la opinión de Ralph Fernández, un abogado también reconocido en la Bahía de Tampa. Así que vamos a escuchar qué dicen ellos sobre lo que puede venir para Cuba y lo que puede esperar la ciudadanía en general. ¿Con lo reciente? Sí, un poquito. Quiere decir que va a haber más golpes, más detenciones, pero por menos tiempo. En realidad, no va a cambiar mucho. Yo creo que con el tiempo uno se tiene que dar cuenta que hace casi 60 años que la situación está en una forma y ahora para cambiar va a ser una cosa que va a tener un poco de tiempo para que se arregle un poco mejor para la oportunidad de los habitantes de Cuba. Por supuesto va a cambiar porque cuando tienes la influencia económica de los Estados Unidos, pues por supuesto las cosas van a cambiar. Lo dijo usted, lo dijeron nuestros invitados en las opiniones. Habrán cambios en el aspecto económico, pero vamos a centrarnos en lo que se refiere a los derechos humanos. Yo sé que la doctrina a la cual han sido sometidos por una generación completa, un poco más de una generación, las personas cubanas, pues es bastante compleja, es bastante difícil de ver otra expectativa, otra visión, una respuesta distinta a lo que representa las conversaciones, la restauración de las relaciones y también la apertura de las embajadas. En materia de derechos humanos, ¿cree usted que esto va a seguir de la misma manera o a lo mejor ante el ingreso y la apertura de esto que está ocurriendo, no piensa que organismos internacionales como por ejemplo Amnistía Internacional, Derechos Humanos y demás pueden tener acceso libre a lo que pasa realmente en el interior de Cuba? Damas de Blanco, miembros de la oposición. Correcto, pueden mitigar, te das cuenta ahí, y en definitiva no se puede dejar de seguir luchando, tanto los organismos internacionales como la disidencia interna. Ahora bien, hay que sencillamente aceptar de que el gobierno de Cuba, para poder mantenerse en el poder, antes fusilaba. Hoy en día viola los derechos humanos, golpeando a la gente, arrestándolos, poniéndole las esposas, vejándolos y de nuevo te digo, golpeándolos, como lo hicieron ahora a Rodiles, que le fracturaron la nariz, y es la única manera que ellos tienen de mantenerse en el poder, tienen que atemorizar a la gente. Y la prueba está que desde que se restablecieron las relaciones, casi se han duplicado las violaciones de derechos humanos en Cuba. Cuando yo lo escucho hablar a usted, noto el mismo dolor, la misma rabia y también impotencia que manifiestan muchos miembros del exilio cubano, no solamente aquí en la Bahía de Tampa, sino en el sur de la Florida, en Miami, ¿por qué no atreverse a creer que algo bueno va a ocurrir, que este es el tiempo de dejar atrás lo que ha pasado y darle una oportunidad a la vida misma para que el pueblo cubano contemple la posibilidad de que efectivamente va a haber un cambio? ¿No cree usted que es tiempo de darle vuelta a la página y empezar un nuevo ciclo? Déjame decirte, mira, cuando yo nací, Dios no me dio a mí la gaveta de guardar odios. A pesar de que yo fui un exprisionero político en Cuba, un opositor, ¿te das cuenta que casi fui fusilado? Me echaron 60 años de condena. A pesar de todo eso, yo no tengo odios. Yo lo que trato de ver la realidad como es, no soñar, yo soy optimista, pero hasta un punto. Yo creo que el derecho que tienen los ciudadanos cubanos a que se respeten sus derechos humanos no va a existir mientras se mantengan los castros en el poder. ¿Por qué? Porque ya el pueblo cubano está cansado de ellos. Y para ellos poderse mantener en el poder, tienen que mantener atemorizada a la población. Pero hay algo muy importante y voy a hacer uso de una frase del señor Felipe González, ex jefe del gobierno español, quien dijo después de su viaje a Venezuela, algo bien interesante. Cuando un dictador toma el poder, la gente ya sabe lo que viene. Pero cuando en países como Venezuela se traiciona la democracia y se asume el poder para violar los principios, la ética y todo lo que ya conocemos, pues ese es un golpe, digámoslo así, a la sociedad en general. Ustedes los cubanos, con el debido respeto, han estado acostumbrados, no solamente al temor, sino también a la escasez y a todo lo que se ha vivido en más de un siglo. ¿Considera usted que la parte económica podría de alguna manera traer otros beneficios a la población en general? Bueno, yo no lo veo porque va a estar filtrada por el gobierno y ahí se va a quedar casi todo. Acuérdate de que ahora, por ejemplo, la ayuda que estaba prestando Venezuela precisamente al gobierno de Cuba, va a decrecer tremendamente. Es decir, la crisis económica de Venezuela va a dejar a Cuba, le estaban entrando alrededor de 23, 24 millones de dólares diarios, más el petróleo, y eso se va a ver disminuido tal vez a la mitad o a mucho menos. Entonces, ¿cuánto le puede llevar a Cuba el turismo norteamericano ahora? ¿Qué cantidad de millones de dólares diarios, vamos a ponerlo dentro de ese contexto? Yo no creo que llegue a lo que estaban recibiendo cuando Venezuela estaba suministrando ese dinero a Cuba. Por lo tanto, yo creo que la situación económica no va a mejorar completamente, ojalá fuera así. Yo quiero lo mejor para mi pueblo. Es decir, yo no quiero que mi pueblo padezca de necesidades. Yo quisiera que todo el mundo estuviera mejor. Han habido cambios visibles. ¿Te das cuenta? Efectivamente, con las últimas medidas que se han tomado. Usted decía ahora que hablaba con el corazón, pero yo quiero que se separe un poco de lo que es la parte emotiva, de la parte emocional. ¿Cómo ve lo que ha sido la labor del presidente Barack Obama en torno a este tema? Lo que es haber dado un paso, incluso con el apoyo del Papa Francisco, para que hoy en día estemos viviendo lo que estamos viviendo. Cuba con embajada en Washington y la restauración de las relaciones. Yo creo que, por ejemplo, el Papa Francisco, por un lado, y tal vez hasta el mismo presidente Obama, que declaró, después que restableció las relaciones el 17 de diciembre del año pasado, él declaró en el discurso para anunciar lo que había hecho, dijo, desde que a mí me eligieron presidente, yo estoy pensando restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Está usted de acuerdo con eso? Bien, te voy a explicar. No quiero que me rodee tanto la respuesta, porque es que primero el tiempo es corto en televisión. Correcto. Y quisiera que fuera objetivo. Muy objetivo. Yo creo que él es de esa tendencia. Él tenía... Izquierdista. Exacto. Y que además tenía, tal vez, cierta admiración por los Castro, por el motivo que fuese. Y entonces él quería hacerlo. El Papa, tal vez, fue demasiado optimista pensando de que el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos iba a llevar, a conllevar a un respeto a los derechos humanos y, tal vez, a un poco más de bienes que se pudieran distribuir dentro del pueblo. Pero eso no se está viendo que todavía está ocurriendo. Y yo no veo, económicamente hablando, eso como una posibilidad, pensando con el cerebro y no con el corazón, como una posibilidad inmediata. Tal vez, dentro de unos años, quién sabe. Ojalá. Ojalá fuera mañana. Le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Usted sabe que Mira TV es su casa y cuando lo considere, pues, sería un placer volver a tenerlo con nosotros. Y siempre vas a tener el corazón y el cerebro diciéndote la verdad. Muchas gracias. Esperemos que el tiempo determine lo que va a ocurrir de ahora en adelante en Cuba. A ustedes en casa, muchísimas, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Buenos días, Latino. Continúa con muchísimo más.